y todo por un celular, y hay que decirlo con todas sus palabras, el Estado ha fracasado en todos sus intentos por tratar de desbaratar este mercado negro de celulares manchados de sangre. La familia de este joven, de esta joven promesa, estaba terminando sus estudios en la universidad, realmente está dolida, pero también exige justicia. Luis Vargas se encuentra con ellos. Adelante, Luis. Así es, compañeras, muy buenos días. Nos encontramos con el señor Gonzalo, padre del joven asesinado por dos rateros el último sábado, ocho y media de la noche. Un joven de 22 años, el 2 de noviembre, iba a cumplir 23. Él, como todas las noches, salía a pasear aquí a su perrito Odi. Ocho y media, estuvo en el parque Los Naranjos, en la urbanización Los Naranjos en Los Olivos, a pocas cuadras de su casa, y ahí fue brutalmente asesinado. Fueron de frente a matar. Le dispararon solo por quitarle un celular. Nuestra vida cuesta un celular. Es la pregunta que nos hacemos. Que el papá, el señor Gonzalo, se hace, la familia, los amigos aquí presentes en el velatorio de este joven de 22 años. Un estudiante de ingeniería, noveno ciclo, muy buen patinador, muy buen ciclista, muy buen skater, ¿no? Pero lamentablemente ya no está con nosotros. Dos tipos, ¿no? Que piden al ministro del interior actúe, se los identifique, se los capture y se le dé la pena máxima a estos dos asesinos. Porque no hay adjetivos como llamar a estos tipos que le arrancharon a su hijo, su consentido, el engreído del señor Gonzalo. Señor, me ha sentido pésame, estamos con ustedes. Vamos a hacer lo posible para que las autoridades capturen a estos asesinos. ¿Cómo era Edwin? Era un buen patinador, ¿no? Estaba en el noveno siglo. Cuéntenos un poco, por favor. Señor, muy buenos días a través de este medio. Invuco al señor ministro César Gentile, ministro del interior, que se preocupe, que se ponga una mano al pecho. ¿Qué tal si a él hubiera sucedido lo que ahora a mí me sucede? ¿Cómo se sentiría él? Si estaría, así como yo estoy en estos momentos, yo y mi esposa, con el corazón destrozado. ¿Por qué me ha quitado esos dos delincuentes la vida? Una vida prácticamente que yo no esperaba. Se lo lleva a mi hijo de 22 años, como dice acá el señor. El 2 de noviembre iba a cumplir ya 23. Mi hijo verdaderamente estaba culminando ya casi su carrera, con gran sacrificio. Yo y su madre hemos hecho para llegar hasta ese lugar. Yo trabajaba como seguridad en brisas del Titicaca. La cuarentena ha hecho de que yo ya no labore en esa empresa, por tener 66 años. También mi esposa, así como hemos hablado en otros medios, hemos conseguido ella vendiendo sus tamales, sus humitas. Así recaudábamos el dinero para poder pagar sus derechos de estudio de mi hijo. Estudiaba en una universidad de un buen nivel académico. Estudiaba en Universidad de Ciencias Aplicadas. Moveno ciclo a punto de terminar. Señor Gonzalo, ¿cómo le recuerda a Ewin? Cuéntelo, por favor. Verdad, es un hijo ejemplar, muy bueno, respetuoso ante todo. Él no era mal creado para nada, no usaba una lisura para nada. Muy obediente, muy disciplinado en sus medios, en su actuar. Era un buen deportista, de buen nivel, patinador a uno. Patines tenía profesionales y se iba, competía con otros patinadores de buen nivel. Y él era muy bien conocido en ese deporte. Como alumno, un alumno de buen nivel. Como hijo, uno de los mejores hijos, que me lo lleva en este momento tan difícil. Dejo un espacio enorme en mi hijo, insuperable. Yo pensé que mi hijo me iba a enterrar a mí, pero me salió al revés. Yo lo voy a enterrar hoy día a mi hijo. Es desgraciada suerte, me tocó perder. ¿Qué voy a hacer? Señores, acá en Los Olivos se ha vuelto tierra de nadie. Es bien difícil Los Olivos ahora. Asaltan día y noche. Si no te asaltan, hasta te matan. Esos delincuentes están sueltos por acá por Los Olivos. Siempre, dos delincuentes, dos señores que padecen en una moto. Yo sé que de 100, 80 son delincuentes. No me van a decir que no. ¿Qué hace la policía? ¿Por qué no interviene? Si ahí está. Esos delincuentes llevan arma. Esos delincuentes se van drogados. Por eso que matan rápido a la gente que lo encuentran cuando se resisten. En el caso de mi hijo se resistió porque se demoró a sacar el canguro de la cintura. Se pusieron nerviosos y le dieron dos balazos a mi hijo. Que murió llegando a la clínica. Ya llegó cadáver, mi hijo. El parque Los Naranjos, la organización Los Naranjos queda a pocas cuadras solo de su casa, ¿no? Y él estuvo con su perrito acompañado de un amigo. Él siempre lo paseaba, el perrito. Y estamos hablando que este atentado fue a pocas cuadras de su casa, cerca de su casa. Sí, él ha estudiado en esa zona, en Los Naranjos hay un colegio de buen nivel. Ahí ha hecho su primaria y ha hecho su secundaria en ese colegio. Y ahí conoce a un amigo que se conoce desde la primaria, ya son casi adultos los dos. Siempre frecuentaba esa zona. Él y su perro los sacaba a pasear. ¿Por qué? Porque en esa zona hay un parque grande. Se ponían a conversar en el parque con el amigo. Siempre se visitaban. Si no lo visitaba él, el amigo, él lo visitaba. Eran muy buenos amigos. Estudiaban en la misma universidad. Yo pido justicia al señor, a las señores autoridades. ¿Por qué? Ahora me ha tocado perder a mí. Mañana le va a tocar perder a cualquier otro padre, a otro ciudadano. No, acá está acariciando al perrito, ¿no? Como nos contaba el señor que paseaba, es también parte de la familia. Odi, el joven de 22 años estuvo con el perrito, con su amigo. Y estos asesinos fueron directos a dispararle por un celular, por un equipo, por un celular, ¿no? No, caballeros, es terrible lo que estamos viviendo. Verdaderamente la vida ahora vale, la vida ya no vale ni un celular. Ahora por un celular la han matado a mi hijo. Otro día van a matar a otro ciudadano por otro celular. Y así cuántos celulares tendrán esos delincuentes, porque eso es el negocio ahora. Robar celulares y venderlos en el mercado negro. Ahí lo venden. Ahora, yo, señor ministro Gentile, póngase a pensar. ¿Qué es lo que pide, caballero, aproveche las cámaras, al ministro César Gentile, ministro del Interior? Al señor Gentile, yo le pido que mi caso no quede impune. El caso de mi hijo, no puede ser que mi vida, la vida de mi hijo valga un celular. Como le digo al señor Gentile, a través de usted, ordene a esos señores policías que están en la comisaría que no vayan a dormir, que vayan a trabajar. Y lo digo así, porque yo, en esa noche que la han asesinado a mi hijo, yo mismo he tenido que ir a las comisarías en donde encuentro a un señor durmiendo en la camioneta. Era las 11 de la noche, ya estaba cansado, estaba durmiendo. Señor, el policía cuando se va a la comisaría se va a hacer servicio, no se va a dormir. Si está cansado, pues que no venga a trabajar, pues que quede en su casa. Señor, yo lo digo esto porque esto es lo que ha ocurrido conmigo. Yo he tenido que yo mismo ir a la policía para que haga el trabajo, para hacer el levantamiento de cadáver de mi hijo. Si no, de repente no lo hacían esa noche. Hemos escuchado el pedido del señor Gonzalo, directo al ministro César Gentile, un ministro, como dicen, ¿no?, de campo, de cancha, el estado del Ecuadorón Verde, el estado de Trujillo, ha estado en la región Lima, un ministro de armas, tomar. No habrá consuelo para el caballero, pero en parte su dolor se calmará si encuentran a estos dos, señor Gonzalo, criminales, no estos dos asesinos. Yo sé que esos asesinos están sueltos, señor ministro, y frecuentan constantemente por acá por Los Olivos, porque en Los Olivos siempre hay arroz, todos los días. No me van a decir que no. No, estamos, como he hablado yo en otros medios, y sigo repitiendo, Los Olivos se ha convertido tierra de nadie, señores. Acá nos roban día y noche. Ya da miedo salir de la casa y llegar a la casa, porque las motos te siguen y te roban, te quitan la cartera, te quitan el celular, o a veces hasta los carros le quitan acá a los peatones. Caballero, ¿en qué tipo de vehículos se ve que estos tipos usan para delinquir, para asaltar, para matar a personas? Más usan en las motos lineales. Esas motos lineales, cuando van dos personas, como yo le dije anterior, esas dos personas siempre de diez, cinco, seis son choros, pero el resto serán buenos ciudadanos. El resto, todos son choros. La policía lo ve pasar a, yo sé que una vez sacaron un proyecto de ley, que de repente ni lo han leído, que decía que está prohibido andar dos en una moto, pero eso siempre hay, y pasa por delante del patrullero, delante del policía, no lo dicen nada. Siguen ellos, pues, y esos son choros, para mí esos son choros. Hay que cuidarse acá de dos casos, verdaderamente. Uno, del coronavirus para no morir, y otro, de los venezolanos que nos están acá matando, pues, ¿qué vamos a hacer? Si hay algunos venezolanos buenos, pero hay muchos malos que están matando, así. Asaltos todos los días, la mayoría venezolanos. Si no son venezolanos, son colombianos, pues. Peruanos son menos, porque ya, yo pedo justicia. Justicia. Listo, señor. Compañeras. Es lo menos que se merece, es lo menos que se merece este hombre, este padre de familia, y la verdad es que a nosotros nos duele aún más, porque no es el único padre, no es la única familia, que ha perdido a un ser querido, todo por un celular. ¿Acaso eso vale nuestras vidas? Hay que decirlo. No puede ser posible que en dos años hayan pasado cinco ministros del interior. Eso da cuenta de que no hay un norte en cuanto a las estrategias de seguridad ciudadana. Probablemente muchas personas tengan una percepción de inseguridad, pero acá no hay ninguna percepción, es una realidad. La verdad, le han matado a su hijo por quitarle el celular. Ninguna de las medidas que se han tomado hasta ahora evita que haya un mercado negro. Ojalá a través de las lágrimas de este padre tomemos nosotros conciencia también como ciudadanos que cuando compramos un celular cuyo origen desconocemos, probablemente estemos siendo cómplices de un asesinato. Esperemos también que las palabras del padre hayan llegado también al ministro del interior y que se activen todas las alarmas para saber quiénes asesinaron a su hijo. Muchas gracias.